¡Bienvenido aquí! ¡Bienvenido aquí! Donde todos quieren llegar algún día a ese lugar que es donde estoy Mis rimas alimentan tus primeras palabras puñaladas terceras Sigue pidiendo lo que dándote estoy, sigue moviéndote como hoy Una clase magistral a través de un cristal es solo un contacto espiritual Pero ahora si estáis vivos, si podéis sentir conmigo Recordad los malos tiempos y seguid siendo los mismos Hay una esencia que conservar, hay una presencia que implantar Exprésate, no pierdas el tiempo, exprésate Siguiendo la misma línea de acción, canción, igual comunicación No es un juego, es otra opción, no me tengas por una divinidad Porque yo ya estoy de vuelta de todas esas cosas Así hay que seguir caminando, que seguir soportando A veces descubriendo que ya no queda nada, que ya no queda nadie Y si lo hace será Como descubrir a un ángel en un mundo de viajes Perturbando lo sagrado y por ello ser odiado Pero hasta el fin perdurarás Si tú vivieras en la tierra, vivirás Exprésate, no pierdas el tiempo, exprésate Y si tú vivieras en la tierra, vivirás Exprésate, no pierdas el tiempo, exprésate Hasta ahora Hasta ahora